¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la casita, el terror de Xenomenoide Estamos en el especial de terror, como saben cada año, desde que empezamos Como cada año, el año pasado, ese segundo año Tenemos nuestro mes de juegos de terror, son 31 días de juegos de terror Perdón, te piqué el culito Como sabrá, el primero, bueno Gears of War no es tanto de terror, pero saben Aliens, supongo Ya estás justificando los capítulos Amigos, este juego nos lo encontramos, neta, así, viendo un dragado, neta Teníamos miedo de ponerlo, porque no sabíamos si íbamos a causar algún tipo de efectos psicológicos como ustedes Porque nada, esto está muy cabrón De hecho hay una historia muy triste Porque dicen que el diablo es el diablo Epilexia, fotosensible, si tienes un fotosensible Hay una historia muy... Teníamos, de hecho éramos cinco Hoy iba a grabar el día más con nosotros, jugamos un poco de Blair Witch Pero se enfermó Y no, le dio, sí le dio un apache ¿Estamos leyendo? Digo, no estamos leyendo No, esto es tal vez, güey, son cosas de instrucciones idiotas ¿Son instrucciones idiotas? Que ya me está dando miedo, güey Aprende la luz Nada más que le dices continuar y ya Y bueno, pues sí se... Se pandió Apenas pueda verse, por favor La verdad, pues sí, sí le afectó mucho el juego y se tuvo que ir Así que traemos desde la bóveda sin homenoyde este gameplay Espero lo disfruten Espera, ponle en ajustes porque quería ver si se podía poner su título ¿Ustedes vieron la película de la bruja de Blair? ¿La nueva no? La primera, sí la vi, pero la vi rara porque salían cosas raras Ya tengo mucho miedo Bueno, en los meses sinceros, yo no he visto la bruja de Blair ¿No has visto la bruja de Blair? ¿No? ¿Has visto la parodia de Skyrim Movie? Yo sé de qué va Es parecida Es padre porque esa fue la primera película Oye, yo creí que iba a ser un poco Es como Slenderman, ¿no? Se sigue viendo genérico, la neta ¿O como este, viernes 13? Ándale, no, yo creo que viernes 13 está todavía peor Ya no, yo voy a las cosas para Switch Creo que sí Sí Igual también puede Tiene un pequeño problema Creo que a tu Xbox le hace falta pasta térmica, ¿eh? Está el APU está trabajando muy cabrón El APU El APU, de hecho No, el APU, el de la FIFA ¿Estás trabajando de parqueado? Para su información, todos sus Xbox viene integrado con un pequeño hindú Que está haciendo la cara Presentadora del tema En cuanto a los sucesos locales Sigue sin haber raza O el APU El APU El niño desapareció El niño desapareció Y la verdad Trabajando en Instagram Y la verdad Las autoridades locales Es una organización Dicen que los animales Sí pueden ver fantasmas, güey Porque son más fotosensibles Esa es la última de una serie de desapariciones Que remota en 1994 Cuando el equipo de estudiantes Atero en el interior del bosque Acerca a un bosque Para no volver Esa es la película Sí Sí, es que desapareció Esto es lo que pasó Después de ese documental De la bruja de Blair, güey Eso es en el 2004 Dijo, trataron un chido de hacerlo Pero O sea, siguen todavía desapareciendo Es que nunca se encontraron, güey No, 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 no Es que es verídico ¿En el universo? En el lore No, no No, güey Es verídico, neta Es verídico Utiliza RB para recoger tu teléfono Tu mierda Es este tipo de juegos Ok Güey, güey Recoger tu teléfono Ah, no, mira Responder Güey Rechazar, rechazar No, no, es que ¿Qué tienes un Nokia? Hola, Elise Yes, hola Me alegra hablar contigo No creí que fuese eso Llamarme Bueno, sí Yo tampoco Quiero fiar ¿Están casados? ¿Estás enterado del niño? Que desaprecio Espero que no le pase eso A nuestro bebé No, mami Esta carretera está muy cabrona ¿Estar contándome eso? ¿Dónde está tu perro? ¿Por qué no iba a hacerlo? Ya sabes por qué No sabes El perro ya perdió textura El perro Leer lo que me dices Al mismo tiempo ¿Es como conducir y llamar Al mismo tiempo? No, Jess, espera Por favor Gracias por haberme llamado Ya casi llego Te llamo después, ¿ok? Oye, mira Mira el camino Está siendo muy irresponsable ¿Por qué mi hermana? Cielo, Rick Está siendo muy irresponsable Viejo La vieja Hermano ¿Y cómo le pongo bastante? Mantén pulsado algo ¿Lo podíamos abrir? No, no, no No, no lo estás omitiendo No, no lo omitas Cerca la bala No mames Ah, nomás Se perdió Rosa En el de Opa No mames Ese es el que está Este Con un viejo Todos flotan Con un viejo metiche ¿Ya viste la voz? Ya De Opa De Opa Hay dos ¿Qué es la sencilla que tiene? Vamos a contar Es tres, ¿ok? La una Yo no he visto Yo no he visto La de eso dos Cuando te invitan A ver la de eso Pero eso que le cuelga Eso será Me encantó No mames Ya viste tu Tu mano está Tu mano está Menosa Ganan la batalla Bulleando Por el poder del bullying Eres gordo Ah, güey Tonto Tonto No ¿Son spoilers De eso dos? Sí Exo Parece que han empezado Sin nosotros, ¿eh? Vamos en marcha El libro está desde 1984 Lo debieron haber visto Mira, puedes interactuar No, leído No he visto RT No, RT ¿Cuál es el RT? Right Trigger, ¿sí? Hay una roca Encontraremos a este niño Ya lo he pasado bastante mal A ver, cuéntame Si dejas de mearte encima Cada vez que alguien Menciona a la bruja Y decides aparecer Mira en el maletero Hay un walkie talkie Para ti Además te dejo Una foto del niño Que estamos buscando Llama a Sherry Planning Por el canal 2 Cuando estés listo Para venirle a nosotros Mmm, canal 2 El de las telenovelas, ¿eh? Exacto No, qué castrosos, ¿eh? Bueno, me voy a la verga Güey, el perro está ansioso ¿Usa el gatillo Para interactuar? Ah, mira Agarra el bolquito Tonaya, tonaya Lo siento, Anthony Los últimos Llamaré a Lanny Cuando esté en el bosque El perro ya perdió Textura Entonces, ¿qué tengo que hacer A mí mismo? Yo diría que Hay que llevar a mantenimiento Güey, la neta Está Se le va muy cabrón El friend rate La neta ¿Eso? Güey, ¿viste eso? Mamá Había un chango ahí Pues empezar a hacer tus mamás No asustes Oye, Gaby Entonces cuéntame la creepypasta Que me vas a contar Ah, sí, bueno Ahorita que estamos Hablando del mes del terror Ajá En el monoide Nos dimos la oportunidad De hablar un poco De creepypasta Muy famosos Yo recuerdo Que lo que más me gustaba Era el Slenderman Original Pero más que Slenderman Era Slenderfuck Una serie de videos Que se llama Marvel Horlens Todavía sigue en YouTube Y lo recomiendo que lo vean Que era como un documentary Sí, pero después de ver este video Sí, después de ver Los asfugos O sea, primero Chútate Primero fúmate este video Y después vas a buscar A Marvel Horl Porque obviamente Slenderman se hace popular Cuando sale su juego Que parece que Va a ser parecido a este Ay, hijo ¿Por qué te metiste? Ahí decían no pasar, güey ¿Saben qué? Es que nosotros Que se hicieron Un nuevo el grumo, güey Por eso también Había notado La gran La personita que está ahí ¿Qué nos querrán decir? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El cariño ¿Qué nos intentan decir? ¿Qué nos intentan decir? Ataquen aquí Bruja aquí La bruja de Blair Hoy presentamos Blair Witch Creepypasta The Witcher Sí, no A mí me encantaba Le temes Pero sí me daba miedo La neta A mí me daba un poquito de miedo Bueno, sigue contándome Lo que encontramos No tiene sentido esperar más Llámala Mira, yo digo que Ocupes el incendiador Quemes todo A la vez Cambiar tu canal Busquemos el canal Sí, sí, sí Cambia de canal Para, para Igual escuchamos cosas raras Si le cambiamos de canal Elis ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a unirme Al equipo de búsqueda Elis Si crees que estás obligado a venir No lo estás Quiero decir Sé que es tu hermano Y Estoy aquí Para ayudar, señor Eso está Bullet está conmigo Si encuentras su rastro Nos conducirá la niña directamente No sé, tienes razón ¿Ves que puedo hacerlo? La neta La neta No es seguro Ir de un oso Lo voy a usar demasiado para ti O sea Sé que tienes diarrea crónica No voy a echar esta a perder, señor Esta vez, no Bueno, de acuerdo Quédate en la retaguardia Entonces Asegúrate de que han rastrado bien la zona Recibido Cambio y corto ¿Cambio y corto? ¿Cambio? ¿Qué me pasa? Bueno, hora de ponerse las manos a la hora, niño Perro Niño, perro Hombre Hombre Hombre, oso, cerdo ¿Entonces qué pasó con Slender? ¿Te dio miedo? Ah, sí, sí Con este botón Ven Ajá Güey, un día no va a regresar No, cuando el primer susto Apaga el pinche fuego Es un terrorista O sea Este es Bullet Tu perro Y tu mano derecha Escucha sus ladridos Y observa su lenguaje corporal Seré el primero En visitarte de los problemas Cuando necesitarás Necesitará que lo ayudes a lidiar con ellos Recuerda, la manera en la que te atras Puede afectar a su comportamiento No te alejes mucho de él La soledad prolongada puede matar a tu perro Hola, bu Si pierdes de vista a bullet Pulsa el botón para llamarlo de vuelta Cuando estés cerca, míralo y mantén Personado para elegir la rueda de órdenes Ven, regañar Acariciar Acariciar un chingo, wey Porque es tu pase al cielo Se acariciar un chingo, wey Elige buscar Hay que llamarlo Hachi Se llama Hachi Se llama Ritititin Entonces Javi me estaba contando De una de Bob Esponja Antes de empezar este juego Mira Septiembre fue un marzo muy raro Que empiésemos en octubre Pero Si Bob Esponja hicieron referencia Al Uno de los Teocupers Más tradicionales Con el Crepipastas En el Crepipastas del suicidio de calamarro Que recrearon Que es bastante interesante Mario pones ese N aquí Bueno Asusta a los niños No asusta a los niños No No La verdad es La verdad es La verdad es que ¿Se acuerdan del No? Cuando Espíritas haya marcado Que se ha visto Que pasta Que pasta Que pasta Me gusta la de Rubens ¿La de Rubens? Uh-huh ¿Cómo iba a decir? Que Que todo estaba en la cabeza De Angélica De Angélica Que se habían muerto Lo que no Que Tommy era un feto Un feto Por eso está calvo Y el único bebé Que sí está vivo Y existe Es Carlitos No es Carlitos Porque es el único bebé Que no habla Pero también Carlitos ¿No? No Todos murieron Ah no Y que Susi es Susi es amiga De Angélica Es la psiquiatra De Angélica De Angélica Qué perro Estás Eso está muy cool Eso Es que es cuando Se ponen chidos Te digo Cuando no meten Cosas de demonios Sí, tiene que ver Con el tema Gasly Pero insisto Había muchas chingones Por ejemplo Uno de mis favoritos Se llamaba El experimento El sueño Ah, sí Los rusos Los perros Y tienen a ver Un chingón De que se empiezan A volver locos Todo perfecto Hasta que Un buen güey Se pone en el sueño Que es como que El loco Tu perro encontró En el cielo Y voy por el demonio Y voy por ustedes Y desaparecen Y es como A mí me gustó Hasta donde se quedaba Que dice Yo soy lo que habita Dentro de ustedes Cuando no duermo Hasta ahí Estaba chido Estaba chido Pero no Es que se llamó Es el pedo De folclor Católico Bueno, cristiano Ajá De que luego Como que meten Al demonio Como que vale verga Todo Ahí está Se confundió Con la maleza Ajá Ah, mira ahí Encontró un café Ah, mira ahí La hija de Jarocho Bueno, chicos Vamos a hablar Y más buscar Creo que es del Moro No, en el Moro Está muy caro Pues sabías Ese de Sonic Racing Sonic Porque Sonic Oh, no puedo hablar De Sonic Porque siempre es Mario Habla de Sonic Sí Está hablando de Sonic Está hablando de Sonic No, no puedo hablar No, no puedo hablar Este y eso Pero en verdad Era un No, era como Para los piratas No, este Si trataban de juego Pues les salía Ese mensaje Y eso Esto está súper Y había otra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira, ya Ya me acuerdo Era en el juego de carreras Bueno Son huesitos Son huesos humanos No, son de De Alce ¿Sabes también cuál estaría de WoW jugar? Los de Uy, acaricia Pelito El dos Uy, qué bonito Es que lo hiciste Le arrancó las orejas Uy, qué hermoso Pelito Te quiero Es que no manches El perrito está Dale la orden de buscar Así que ahorita Sí Mira, vamos a buscar No, le dijo Sí, que enfermo Bueno, me tratando así ¿Cómo era el de Tales Doll? En el juego de carreras Este Decían que Que si jugabas Que a una persona Había jugado A un R Y usaba Tales Doll Y que la música De uno de los niveles Empezaba a cambiar Y de repente era como ¿Y le parece que es Tales Doll? Se prendía solo Y así Y tuvo pesadillas No sé Con el muñeco Exactamente es eso Creo que ese fue el primero De los de videojuego El de Tales Doll Y luego empezaron a salir Que pipazos Pero como el de Tetris maldito El juego de Tetris maldito Siempre había un juego maldito Siempre había un juego maldito Que lo ponía El juego maldito Pues como el Yo me acuerdo mucho Del juego este Creo que no ¿Qué es eso güey? Ah sí puede escoger La textura se apareciendo La textura se apareciendo Siento que está dando vueltas en círculos ¿No hay mapa? Sobre el mapa Yo creo que es un mapa Como alguien se nota Explorar el borde Es un mapa O sea la gente Yo ya estoy ya perdido Y para mí todo se ve igual Aquí Ahí hay algo No sé qué hace Está como un cómodo Está pendejita ¿no? No problema Pues vete a buscar Por razón Date una vuelta ¿Cuál zona? Esta cabezona Me encanta ver las hojas de cerquita En la que vas Me encanta Nos vemos en el siguiente episodio En el que tal vez encontremos Al tiño Que estábamos buscando Al tiño Al tiño Al tiño ¿Se llama Tuno? Se llama Ronaldinho Sigan con su hitobre por favor Y usen el hashtag Porque lo estamos viendo Todos los hashtags Lo estamos viendo Si te fijas hay como unos Mayo pon aquí el hashtag Que tienen que poner Para poder ver los dibujos Bye 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 Bye